¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a Resident Evil 8 Village. Bueno gente, bienvenidos al episodio 12 de la serie, en el cual, como recordaréis en el capítulo anterior, lo dejamos nada más salir de la casa Beneviento, lo dejamos ahí y en esta ocasión vamos a volver al pueblo. Y en el camino, en lo que es el trayecto, vamos a descubrir que hay cosas nuevas, que hay diferentes casas que ahora podemos acceder, antes no podíamos. Y aparte, al llegar, nos vamos a encontrar una buena sorpresa, como es un nuevo enemigo, el que yo he llamado la bestia del pueblo, por así decirlo. Lo vais a ver, que seguramente lo estaréis viendo en la miniatura y en el título de este episodio, pero os animo a verlo en vuestras carnes cuando estemos allí, ya veréis que bicho más asqueroso. Bueno, más que asqueroso, es peligroso, o sea, tiene pinta de chungo, ya lo veréis, ya lo veréis, no os quiero decir mucho más. Poco más gente, canal de Twitch, abajo en la descripción lo estoy dejando, donde casi todas las tardes estamos en directo. Y poco más, Village, episodio 12, espero que os guste. Aquí, esta es la tumba, pero, no sé si me va a dejar coger el ítem. ¿Esto es? No. La muñeca, a lo mejor. A ver. O es un tesoro la muñeca. ¡Ah, es un tesoro! Por suerte ya no se mueve. Pues no tengo nada que usar aquí, por lo que parece. ¡Qué putada! ¿Cómo se abre esto? No. Igual era lo del niño, igual te lo cargas y te da algo. No puedo abrir esto, tío. ¡Oh, qué putada! Vale, he gastado un cartucho ahí, a lo tonto. ¡Oh, tío! No sé cómo se abre esto. ¡Qué pena! ¿Cómo se abrirá este ataúd? Ahí hay un tesoro gordo, eh. Tesoro de Beneviento. Pero claro, me habré dejado el niño. ¿Queréis que volvamos y lo intento matar? ¿Volvemos? Espérate, que voy a ver si puedo cargarme al niño. Un segundo, eh. Bueno, al niño. He dicho niño por decirlo de alguna forma, pero eso de niño tiene más bien nada. Ah, ya no puedo volver. Bueno, pues nada. Tendría que haberme lo pensado antes, supongo. Es lo que hay. ¡Qué putadón, tío! Me hubiese gustado saber qué habrá ahí dentro. Me hubiese molado, la verdad. A ver. Por aquí hay un camino que no vi antes. Balas, dámelas. Coño. ¿Qué camino? Aquí no he estado antes. Una casa y todo. ¡Ay! ¡Zombie! What the fuck? Hostia, son zombies zombies, eh. Dan mal rollo y todo. Toma tiro en la boca. Madre todos los que vienen. A ver. Coño, de pie. Joder, qué duro. Dios mío. Vienen por detrás. ¡Ay! ¡Tu puta abuela! Coño. ¡Suelta! ¡Suelta! A ver. Tengo regalos para todos. ¡Qué duro! Pero bien, eh. ¡Hala! Ruido químico, chatarra, no sé qué, no sé cuánto. ¡Dámelo todo! Vale. ¡Gantúa! ¿What? Guapísimo, mírale. ¡Qué majo es! ¡Oh! ¿Qué es esto? ¡Una escopeta táctica! ¡Espectacular! A ver. ¿Y cuál hace más daño? ¿Cómo puedo yo saber eso? Examinar. Potencia 640. ¿Y esta? ¡760! Ya te digo. Ya te digo. O sea, no tenía que haber... ...tuneado la otra. Corre, corre, corre. ¿Dónde está? A ver, que la voy a estrenar. Tía. Mal no dispara, desde luego. Dame dinerito. Vamos a romper esto. Más dinerito. Por aquí hay cosas. Mira, lo que hay ahí arriba. Una jaula. Anda, hay un cofrecito de estos. ¡Hola, sol y luna! Anda, pero no he descubierto el otro laberinto que yo sepa. Dos mil. Vale. A ver. Y creo que ya está. Creo que aquí no me dejo nada más. Creo. No sé si... Será así o qué, pero... Creo que está todo cogido ya. Entonces, ahora tenemos que ir... Bueno, tengo que rodear por aquí, coño. Tengo que rodear por aquí y por aquí, supongo. ¡Ay, ay, ay! Mira, yo me voy a cagar y me voy a mear en toda tu puta madre. ¡Muere! ¡Desgraciado! El daño de cristal. Ese te lo pagan bien. Así que ni tan mal. ¿Y? Por aquí no he estado. ¿Qué es esto ahora? Se te abren sitios nuevos y todo, ¿eh? ¡Joder, qué guay! Mira. A ver. Manivela de pozos. A ver esto que tiene. ¿Algo interesante? ¡Anda! La cabeza de la muñeca para venderla. Guay. Dinero. Aquí está el cagadero este. O lo que coño sea. Foto de un extraño pájaro. Ah, ya sé lo que va a ser eso. Ya sé lo que va a ser el pájaro ese. Ese pájaro. Proyectiles explosivos. Mira. Lo que he encontrado. Bola, sol y luna. ¿Qué coño? Ahí, ahí, ahí. Espacio, despacio. Que se nos va la bola a la verga. Despacito. Eh, 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 eh. Vale. A ver. ¡Con cuidado, no! ¡Hostia! Como se te caiga la pelotita lo tienes que volver a hacer. A ver, a ver. No. Con cuidado, con cuidado. Con la calma, con la calma. Vale, 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 vale. Tranquilidad. Cuidado aquí en la curvita esta. No, otra vez se me va la verga. Oh, oh, oh. Bien, 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 bien. No veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada. No veo nada, no veo nada, no veo nada, no veo nada. ¿Bien? Bien. Hostia. Cráneo de onice. Hostia puta, chaval. Flipas, tío. Mira, para guardar y todo. Llave del luthier. ¡Ah! Ya sepa dónde es esta llave. ¡Qué guay! A ver. 10 de noviembre. La señorita Donna ha pasado a ser la hija adoptiva de Madre Miranda. Nunca me había sentido tan feliz. Desde que era una niña siempre se ha avergonzado frente a los otros niños debido a la cicatriz de su cara. Después de que sus padres muriesen se cerró a los demás y solo hablaba con Angie, la muñeca que su padre le hizo. Siempre estaré agradecida por la infinita compasión de Madre Miranda. 27 de noviembre. La señorita Donna parece contenta. Puede que sea mi imaginación, pero juraría que su muñeca Angie parece más real que antes. Hoy vino a verme al jardín y me habló a través de Angie. La conversación fue de lo más normal. Mencionó algo acerca de haber recibido un poderoso regalo de Madre Miranda. 29 de noviembre. La señorita Donna me dio un ramo de flores amarillas y me dijo que las plantara en el jardín. Las planté en frente de la tumba de la señorita Claudia. No sé si sería por el polen de las flores, pero empecé a marearme un poco. Esa noche, como si fuera un sueño, veía a mi difunta esposa. Se lo dije a Donna y pareció estar muy interesada. Me dijo que fuera mañana a verla a su casa. Que si no lo hacía, podría volver a ver a mi... Y que si lo hacía, podría volver a ver a mi familia. No sé bien a qué se refería, pero es tan agradable conversar con ella. Se la ve muy agradable. Sí, sí. ¡Agradiblísima! O como coño se diga eso. Mira, tío, mira. ¡Qué putada! Eso es que es tentador. Vamos a hacer un safe aquí, que no lo hemos ganado. ¡Bien! A ver. Pues nada, en esta casa no me dejo nada ya. Lo que sí que me gustaría buscar es al pajarito ese. A ver. ¿Cómo es para mirar lo del pájaro? ¿En ingredientes quizás? No. Igual lo tengo en el inventario. La foto. Foto de un pájaro azul como el cielo. ¿Dónde fue tomada? A ver. Esto es... ¡Ah! Ya sé dónde es. Ya sé dónde es. Si esto es el cementerio del pueblo. Y ahí está la casetilla donde consiguen la primera cabra. Pues ahora vamos a por él. A ver. Vale. Todo registrado. Nos podemos ir. Qué putada, macho. Qué putada lo del tesoro ese, tío. Igual tiene la llave el bebé ese que te lo cargas y te la da o vete tú a saber. ¿Qué escucho? ¿Estoy escuchando zombies? ¿Qué coño he escuchado? He escuchado algo raro. A mí no me jodáis. No sé el qué, pero he escuchado algo raro. Bueno. Igual me salen más lobillos, ¿eh? Tampoco me extrañaría. A ver. Hay dos caminos, pero... ¡Hombre! Un muerto viviente. ¡Toma! A ver, a ver. El flipado. A ver, ataca. ¡Muere! ¡Muere, atajos! ¡Qué duro! Es duro, ¿eh? ¡Atajos! ¡Joder! Vale, vale. Mira, una caja. Dinerito, dámelo. Y repuntando pasta, ¿eh? Cristal grande. Y otro cansino de estos. Vale. A tomar por culo. Por aquí lo que no sé es si habrá algo. Y como no te vende mapas del tesoro... ¡Ahí va! ¡Mírale, mírale! Que vienen por los dos lados. ¡Ah, no! ¡Mira! ¡Tres mil! Ya me lo dejaba. ¡What the fuck! Munición de francotirador. Cuidado que vienen muchos, ¿eh? A ver, ¿dónde me estoy yendo? Estoy volviendo. Eh, no. Equípate la nueva. Está vivo. ¿A que sí? ¿Ves cómo está vivo? Sí, lo sé yo. Déjalo, déjalo. Vale. Pero ¿cómo se puede ser tan duro? ¡Coño! Ya está bien. ¿What? Vivianita. Oh, vale. Hay cositas por aquí. Hostia, mira, otra de estas. Más dinero. ¿Habrá más? ¿O ya no? Me parece que ya no. Pues nos podemos ir. ¡Coño! Están saliendo cositas nuevas. Mola, ¿eh? ¿Por aquí es? Sí. Por aquí es. Por aquí se va París. ¡Vengo a ver al vendedor! ¡Señor! Que nadie sobreviviría, ¿eh? Ay, que nadie sobreviviría, ¿eh? Es más gracioso. Tengo para combinar esto con esto. Vale. Y ya estaría. Grande mineral blanco original de esta región. Mineral verde extraído en esta región. Tiene algo de valor. Esto es cristalizado de una criatura de grandes colmillos. La muñeca, el anillo. Esto y esto. También todo situado de no sé qué. ¿Esto le resulta familiar? Sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí. Esto pa' ti, esto pa' ti, eso pa' ti. Hostia, 28.000 vale la muñeca, tí. Y 20.000 vale esta otra. Uf. Vale. ¡86.000 de pasta! ¡Tan adorable! Las muñecas de porcelana están de moda. No, si no he cazado nada, ¿qué voy a poder hacer? Por favor, échale un vistazo a mis novedades. Diagrama proyectiles explosivos. Estos pegadores. Vale, esto cómpralo y esto cómpralo. Sí, entiendo por qué le interesa eso. Es adicional para la escopeta. Reduce el retroceso. Cómpralo. Sí. Oh, qué guapa, tío. Eh, para la pistola. Reduce el retroceso. Espero que esto es... Oh, preciosa, preciosa. Me gasto una pasta, ¿eh? En un momento. What the fuck. A ver. ¿Me puedes mejorar... Esta, esta. Mejoramela, mejoramela. Que vamos a reventar cadenas. No importa, todo listo. Está un poquito la cadencia. Hostia, ya esté la potencia. Una simple modificación como esta no debería de tardar. 10.000 pavos me quedan. Pues me los voy a guardar. Fíjate lo que te digo. De momento me los voy a guardar. Vamos a hacer unos cartuchos. No he podido hacer muchos, pero bueno. Hazme alguna cura. Y ya está. Vale, y ahora. Equípate esta aquí. Me gusta la otra escopeta. Esta me gusta mucho, pero... Es que llevando esta, que es mejor. Y de potencia. A ver. Tiene 140 más 30. Y esta... 170. Por la misma potencia, ¿no? Ah, bueno, claro. La otra es que tiene la boquilla. O sea, esta es igual de potente que la otra sin la boquilla. Y si le vendo las otras armas... Yo creo que debería venderse las, ¿verdad? Tener hambre. Yo creo que sí, porque si no, no me van a caber las cosas en el inventario. Te puedo vender la Lemmy, que me da 22.000 y pico. Y te puedo vender esta, que me da 42.000 y pico. Pues sí, yo creo que lo voy a hacer, ¿eh? Supongo que esto es el adiós a las armas. A algunas. A algunas sí. A otras no. ¡Hala! Hasta luego, ¿eh? Buen negocio. Buen negocio, dice el cachondo. Espérate. Vamos a ver. Ponte esta aquí. El escopetorro. Póntelo ahí. Y aquí... Yo qué sé. Ponte eso ahí. ¿Cómo era para girarlo? No. No. Devuélvemela. Así, coño. Vale. Y de momento así. Vamos a ver. No. Aquí no. Aquí. Espérate. Voy a ir para acá. Y voy a abrir la puerta esta de aquí. Y ahora sí que puedo abrirla, me parece. Me quiere sonar esta. Sí. Ahora sí que puedo. Bien. A ver. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué susto! ¿Qué es esto? ¡Aparta! Pero púchame. Pero saca la escopeta y... Corre, 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 métete ahí. ¡Hostia! ¡Qué hijo de puta el bicho este! ¿Quién es ahora, tío? Las heridas son graves. No duraré mucho más. Puedo oírle rugir fuera. Ni se inmutó cuando le disparé. Es como si fuera su juguete. Eso no es un lobo. Aún así no moriré como un perro. Si consigo llegar al viejo molino, podría detenerlo. Podría protegerte. Estoy tan cerca. Mierda. Tengo tanto frío. No siento las piernas. ¡Dios mío, coronel Truman! Lo siento mucho, Luisa. Por favor, perdóname. ¿No sería este su marido? Sí. Yo creo que sí, ¿eh? Este era el marido de Luisa, tío. Mira cómo acabó. Y aquí dentro, ¿qué hay? ¿Y si salgo, viene? Sí, viene, ¿eh? ¿No? ¿Dónde está? Mírale. No le hago nada. No le hago nada, ¿eh? ¿Y cómo me cargo a este bicho? Oh, fuck. ¡Hostia! ¡Qué poco ha faltado, macho! Pero es que no puede ser esto, ¿eh? Fíjate. Y tengo que ir a lo del cementerio y todo. Que está el pajarillo. Tenía que haber ido antes. Desorería del río. ¿What? Eso no lo he cogido. Sea lo que sea. Mira, tenemos aquí una casa. Aquí una con ganzúa. La de la guitarra. Joder. Tenemos cositas aquí, ¿eh? ¿Pero cómo lo va a poner con el monstruo este aquí fuera? Hay que ir con sigilo. A ver. Voy a entrar en esta casa primero. Ahora que parece que... No sabe bien dónde estoy. Coño. Catarra. Vale. Mírale, mírale. Mírale al desgraciado. Qué bicho más feo, tío. No sé lo que será eso, ¿eh? A ver. Vale. En esta casa lo tengo todo. ¿Qué pasa? ¡Viene! No entra, ¿no? Qué miedo de bicho, tío. Escucho pollos. Pólvora. Esto lo puedo retirar. ¿Qué va a haber aquí? A ver. Esto es para salir fuera. Me gustaría cazar esa gallina que hay por ahí detrás, pero claro. Mierda. ¿Viene? No puedo mirar tranquilo con este bicho. Es que tampoco sé si me lo puedo cargar. Me descojono, tío. Es que me descojono, ¿eh? Voy a bajar un segundo. A ver si veo la gallina esta que tiene que haber por aquí. Creo que viene. Mírale dónde está, coño. Hostias, tío. Qué miedo. Ah, pues no va esto ahí. ¿Qué coño va aquí? Ah, eso estará en otra casa. No puedo entrar ahí todavía. Se la he jugado, ¿eh? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Hostia, chaval. Mucho enemigo, cabrón, ¿eh? Joder. Variadito. En ese aspecto. No debo de correr. No debo correr porque si corro... ¿Sabes lo que va a pasar? Voy a morir. Voy a morir. Por favor. Por aquí detrás no creo que haya nada, ¿no? ¿Quién es? No lo sé. No me lo esperaba esto, ¿eh? ¡Vaba! ¡Toma! A tomar por culo el lobo. Coño, que hay lobos también. Víjale. Hijo de puta. A ver, ¿y si yo...? ¿Y si yo cojo y me equipo esto y le hago así? ¿Ya ha dolido? Sí, pero no sé si lo voy a matar. Bueno. A tomar por culo. Vale. ¿Y hay algo por aquí? ¿O no? No tiene pinta, ¿eh? A ver. Vale, tengo que salir por aquí y irme a una de estas. ¿Dónde está? ¡Qué miedo, chaval! ¡Impresiona el bicho! ¿Qué hago? ¿Voy corriendo? Si llego a salir corriendo... Me hubiese destrozado el cabrón. ¡Mírale! ¡Tira para allá, hombre! ¡Hombre! Está enfadadísimo. No sé si lo podré matar. Creo que no, ¿eh? ¡Hala! Ya no tengo cartuchos. Buenísimo. ¡Corre! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, la salvación! ¡Uf! 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 ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Ah! ¿Cómo paso para allá? ¡Ah! Esta casa no tiene entrada. ¿Por dónde tengo que ir a las otras casas? ¿Cómo hago yo para librarme del bicho este, tío? ¿Cómo coño paso ahí? La verdad es que no lo sé, ¿eh? ¡Eh! ¡Mírale, mírale! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Por favor! ¡Por favor! A ver... Esta. ¡Oh, mierda! ¡Hostia! ¡Se lanza granada! Con esto me lo podré cargar. ¿Qué hago? ¿Le meto un granadazo? ¿Has flipado? A ver. ¿Dónde está? No lo sé. Me dejo algo aquí en esta casa, ¿eh? No sé el qué, pero algo tiene que haber. Algo tiene que haber. ¿Y el qué y dónde? Pues no lo sé. Igual por aquí, por el suelo... Mira. ¡Otra ganzúa! ¡Qué guay! ¡Pum! ¡Hostia, perdón! Se me va la olla, tío. Recordemos que aquí hay una puerta mecánica. ¿Cómo se abrirá? Pues no lo sé, la verdad. No tengo ni idea. ¿Y esto está cerrado? ¿Pero por qué? ¡Oh, oh! ¡Que viene, que viene! ¡Déjale, déjale que venga! ¡Ha salido mal la jugada! ¡Déjame pasar! ¡Hijo de puta! ¡Hostias! ¡Qué poco preciso es esto, eh! ¡Va! ¡Lo he matado! ¡Oh! ¡Lo maté! ¡Bestia de cristal! ¡Oh, qué bien! ¡Qué descanso! Me creía que no lo iba a poder matar, ¿eh? ¡Oh, alegría, chaval! ¡Alegría para mi cuerpo! ¡Uf! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Oh! ¡Esto! ¡Vale, voy a ir para acá ahora! ¡Ve a ver si encuentro al pajarito! ¡Tenemos pendiente encontrado al pajarito! ¡Tiene que estar por aquí! ¡No muy lejos! ¡Vamos a ver! ¡Mira, pues si ahí está eso, el pájaro tiene que estar por ahí! ¡Bueno! ¡Pues espérate que me carga este estancino! ¡A ver! ¡Joder! ¡Tío! ¡Qué me pasa hoy en la puntería, coño! ¡Fuera, hombre! ¡Fuera! ¡No me lo puedo creer! ¡Muérete! ¡Oh, se murió! ¡Cúrate un poco! ¡Anda, Ethan, que te lo has ganado! ¡Coño, esto está abierto! ¡Ahora! ¡No se ha rota! ¡Ya sepa dónde es! ¡Oh! A ver, el pajarito tiene que estar por aquí... ¿No? ¿Eso es? ¡No! ¡Tiene que estar por aquí el pájaro! ¡Mírale! ¡Mírale! ¡Oh! ¡Ave jugosa! ¡Anda, cojones! Eh, pues voy a volver a lo del ataúd. ¡Hombre, que si voy a volver! ¡Ya te digo que si voy a volver! ¿Y eso que me marca qué es? ¡Ah, que se ha cerrado! ¡Y abre y se cierra! ¿Pero por qué me la marca...? Vale, ya está. Y me marcaba otra... ¿Dónde era? Había otra de estas. ¡Ahí! Espérate, que voy a ir ahí un segundo. ¡Cómo mola, macho! Luego vuelves y puedes explorar más cositas y tal. Eso me gusta. Está muy bien eso. ¿Ahí arriba era? Sí. Tiene que haber aquí... Otra de estas. Esta de aquí. Ah, esta está cerrada, tío. Esta está cerrada. Esta sí que está cerraísima. No tiene pinta de que se pueda abrir. Vale, pues no pasa nada. Ya vendremos. Esto... Vale, por ahí no me dejo nada. Por ahí tampoco. Tengo pendiente ir a esa casa primero. Vamos a esa casa primero. Y ahora seguimos explorando. ¡Qué guapo, tío! ¡Cómo mola! A ver... Espérate. Hemos dicho... Un poquito más de frente. Eso es para hacer una de las recetas. De... Del este, del vendedor. Aquí, aquí, esta casa, ¿no? Sí, esta es una. Que me dejé por aquí para abrir una ganzúa. Exactamente, exactamente, por aquí. Por aquí, por aquí... ¿Dónde? ¿Dónde, coño? A ver... ¿What? Eh... Esto es un papel. Tiene que haber por aquí una ganzúa, ¿no? Sí, claro. Aquí, coño. Tengo dos. Pues abre. Hostia puta, chaval. Cartuchos. Bueno, me vienen bien porque no tengo muchos, la verdad. Esto ya está en azul, ¿verdad? ¡Ah, no! Está todavía en rojo. Tiene que haber algo, ¿eh? Tiene que haber algo por aquí. Esta nota creo que las leí, sí. Tiene que haber algo por aquí, tío. ¿El qué? Pues no lo sé. Pero algo tiene que haber. ¿Qué hay aquí en esta casa, tronco? Hay algo que no he visto. ¡Eh! Mira dónde estaba escondido el dinero. Ahora sí. Vale, nos podemos ir. Vale, eso por un lado. Ahora, tengo que ir a esta de aquí. Y para ir hasta de aquí... Vale, creo que sé por dónde es. Esto no lo puedo dejar abierto. Pues qué putadón, macho. Menuda vuelta te tienes que dar. Para ir a esa de ahí, tengo que venir para acá. Y ahora creo que era por aquí... No. O sí. Espera. O por esta. No, por esta no. O sí. Si yo salgo por aquí... A ver. Sí, creo que bien, ¿no? Era para acá. Creo recordar. A ver. Sí. Ahora por aquí... Y tiene que ser... Esta, creo. Esta, 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 esta. Ahí, ahí. Abre la puerta. A ver. ¿Qué tenemos en esta casa? Un cajón con nada. Nada. A ver. A ver esto. Dinero. Pasta gansa. En la UD. Mira. ¡Ah! Estaba haciéndose su lauz, el pobre. Pero no lo han dejado terminarlo. A ver. ¡Oh! ¡Oh, oh! Un password. ¿Dónde estará? Cuarzo amarillo. ¿What? O sea, lo he visto... Pero no lo he visto brillar. ¿Qué cojones? Ah, mira. Un papel. Nunca olvidaré su quinto cumpleaños. Bueno. Ya estamos con las paranoias. Necesito la combinación. ¡Qué hijos de puta, tío! O sea... Con lo que tardas en conseguir la llave y encima llegas a la casa y te piden un password. ¿Me estáis vacilando? A ver si aquí pone algo. ¡Eh! 7, 6, 3, 9, 3, 4. A ver. Eh... 7, 6. ¡Guau! ¡Qué vuelta más tonta! 3, 9, 3, 4. ¿No? 7, 6, 3, 9, 3, 4. Pues no. No es eso. ¡Ah! ¡Qué putadón! Digo, coño. ¡Qué rápido lo he encontrado! ¡Pero qué va, macho! Eh... ¿Dónde estará el código, tío? ¿Dónde, coño, estará el código? Igual lo tengo en alguna nota que he cogido. Algo, ¿no? De cuando... Aquí fuera. Aquí fuera hay una nota. A ver. No. Eh... ¿Dónde tengo los archivos? Notas. ¿Eh? 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 0, 2, 0, 8, 2020. Lo dudo. Lo dudo. 9 de junio de 1958. No, pero es que hay un huevo de fecha. A saber, macho. ¿Cuál será la clave, tío? Quiero abrir eso, por favor. Nunca olvidaré su quinto cumpleaños. ¿De quién? No sé de quién. No sé de quién, la verdad. Pues voy a hacer una cosa. Voy a irme. Mira, ahí va adentro va a estar el cofrezaco. Voy a irme... ¿A dónde? Aquí. Voy a irme un momento aquí, donde el castrillo Dimitrescu... A ver si puedo conseguir eso. Y para ir ahí... Creo que es por aquí. Cruzas por aquí y vienes para acá. Así que vamos a ir para allá un momento. Mientras pienso lo que puede ser lo de la fecha esa. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver el retorno al pueblo con cositas nuevas. Algunos enemigos por la zona. Y sobre todo, la bestia del pueblo, que finalmente sí que era derrotable. Yo me creía que no. Que era un bicho del que te tenías que ir escondiendo. Pero no. Al obtener este pedazo de lanzagranadas que habéis visto. Hemos podido acabar con él bastante, pero que bastante fácil. Y lo hemos dejado aquí. Y en el próximo episodio volveremos a la lápida que está a las puertas de la casa Beneviento. A ver lo que tenemos debajo de lo que es la tumba. Ahora que hemos conseguido la losa rota, ya podemos volver a ver qué hay por ahí. Por ahora, poco más, gente. Espero que os haya gustado. Ya sabéis que en breve tendremos más. Canal de Twitch, abajo en la descripción os lo estoy dejando. Donde casi todas las tardes andamos en directo. Y poco más. People, ya sabéis. Cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete. Chavaletes. Curitas. 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 Gracias.